Yo soy Ricardo Arcona. No vengas con sermones ni alabanzas y vuelvas a decir lo que ya sé. Trae tus aretes de mudanzas y el vestido aquel que siempre te quité. Te invito a que me invites esta noche al pecado que jamás yo te invité. Te invito a que te abstengas de reproches si todos mis defectos ya lo sé. Hay amores como el dulce que duelen cuando estados y se van. Hay amores sin orgullo que viven de perder la dignidad. Tu vida me sirvió para morirme. La muerte me enseñó que hay que vivir. No arregles lo que no se descompuso. Que nadie aquí está listo a cambiar. Amores que se gastan con el gusto. Merecen libertad y descansar. No pidas que te diga lo que sabes. Ni quieras tú saber lo que no sé. De todo lo demás tienes las llaves. Y si hace falta algo lo olvidé. Hay amores, hay amores. Hay amores sin orgullo que viven de perder la dignidad. Tu vida me sirvió para morirme. La muerte me enseñó que hay que vivir. Eduardo Arjona sobre el escenario de Yo Soy. Buscando un cupo en la siguiente fase de nuestro programa.